Music Buenas noches, señorita Sabe bien a lo que vengo No quiero su corazón Solo quiero su entrepierna Buenas noches, señorita Míreme usted a los ojos Buenas noches, señorita Fuego y pasión Qué bien que lo va a pasar Le tengo que enseñar Esta noche la mejor Porque soy Soy el mejor Buenas noches, señorita Fue un placer estar aquí Otro día volveré A traerle mi amor Buenas noches, señorita Míreme usted a los ojos Buenas noches, señorita Buenas noches, señorita Fuego y pasión Pero la próxima vez tendrá que pagar lo mío Es amor profesional Ya sé que soy algo pardillo Pero soy Soy el mejor Traigo premio Buenas noches, señorita No te vayas Todo es broma Una mentira Una pamparronada Quiero tu amor Pero soy Pero soy Soy el mejor 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 Soy el mejor